El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Manuchin, aseguró hoy que es probable que la economía reabra en mayo. Afirmó durante un programa de televisión que el gobierno realiza lo posible para que empresarios y trabajadores puedan volver a abrir sus negocios y tengan la liquidez necesaria para operar, ante los cierres que han representado las medidas para contener el coronavirus. Esta declaración la realizó después de la entrega de 2.3 billones por parte de la Reserva Federal para darle soporte a la economía. Las medidas de confinamiento estaban indicadas hasta mediados de marzo en una parte considerable de las regiones del país, pero se ha ampliado hasta finales de abril, cuando se espera que se reduzca la curva de crecimiento de contagios de COVID-19. Hasta el momento, Estados Unidos es el país que más enfermos de coronavirus registra en el mundo, con 432.579 casos confirmados, con un epicentro claro, el estado de Nueva York. El número de muertes es de 14.831.